Estas que están dentro de la programación definitivamente y engalanan a los mayordomos Juan Rodríguez y Margarita Quilca González. Aquí está Rosa Bella del Perú. Acompañan los Olímpicos de Huancayo. Hoy empieza la Santísima Cruce a la Verdad Carabahío. ¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches, queridos amigos! ¡Hola, cómo están! ¡Hola! ¡Reciban los cordiales saludos de una amiga Rosa Bella del Perú! ¡Claro que sí! Hoy día estamos en la fiesta de la Santísima Cruce a la Meda con la prestigiosa orquesta, los Olímpicos de Huancayo. Y claro que sí, es una oportunidad. Estamos celebrando la cruz de la Santísima Cruce a la Meda. ¡Claro que sí! Y hoy día vamos a bailar y vamos a bailar hasta las últimas, ¿sí o no? ¡Ahora sí! ¡Vamos a orquesta con este tema que dice así! ¡Decidas! ¡Suscríbete! ¡Hac gäller a la Comuní! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están las palmas? A ver, ¿dónde está el cariño? Por la cruz de Alameda, claro que sí Hoy día estamos aquí en el cielo Con esta linda gente de Establo A ver, arriba de las manos ¿Dónde está la gente de Guaral? De Santa Cruz De Canta La Chucky ¿Qué más gente hay? A ver Ahora sí, ahora sí vamos a tomar Vamos a chocar hasta la última, ¿sí o no? A ver, ¿quién me dice salud? ¿Quién es el solterito policiado que me dice salud? Hoy día he venido para bailar y gozar A ver, ¿dónde está? ¿Quién me dice salud? ¿Dónde están las aguitas para mi orquesta? Allí en el típico seminario Y ahora sí vamos con este tema De como dice, hay que recordar el poder a vivir Vamos con este nuevo tema que dice ¡Adiós! ¡Bolka! Música 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 Música